Tengo Júpiter en mis manos Bienvenido a este nuevo formato del vlog Porque como ustedes saben yo mezclo lo que es el cine y la astronomía Quiero poder mostrarles eso, eso que a mi me encanta hacer Estos dos elementos que es el arte y la ciencia Y esta es la forma que lo voy a estar haciendo Grabándome semana a semana lo que yo realizo para ustedes Aquí nos encontramos en las oficinas de ALMA en Santiago de Chile Donde vamos a conversar con Juan Cortés Y a ver si conocemos un poquito algo interesante que encontremos dentro de esta oficina Así que vamos Ya miren aquí nos encontramos entonces Bueno estoy tomando agüita porque ya hace calor hoy día Con Juan Cortés Que es el astrónomo del staff de ALMA Uno de los más antiguos que hay aquí en ALMA O sea yo estoy hace A partir del 2009 Es como 6 o 7 años Bueno nosotros aquí vamos a grabar un episodio del podcast Y vamos también a grabar algo para YouTube esto que están viendo Hay que instalar todas las cosas del podcast además Gracias Muy importante Una discusión de Hecho en una Así trabajan los astrónomos Claro en una servilleta de Y eso donde fue? Estabamos en un café? Estábamos en el lefunil Y estábamos discutiendo algo importante Y teníamos que escribir y tomamos la servilleta Esto es para YouTube Oh, ¿verdad? Pero en español Porque en inglés hay tantas cosas Pero en español Pero ustedes dicen algo en español Tenemos que encontrar Bueno eso va a ser difícil Hola a todos Ojalá que van a disfrutar Mi colega Mejor colega amigo Juan Cortés Que le va a contar Todo sobre El mejor telescopio del mundo Chao chao Muchas gracias Les quiero poner Cómo son los datos de ALMA Eso es lo que me importa Vamos a ver los datos de ALMA Ahí está en una consola de Mac Los que tienen Mac Y no saben que tiene una consola Bien incorporada en el sistema operativo Este terminal se llama Se llama terminal Entonces vamos a ver Los datos de una galaxia Que se llama M100 Vamos a abrir un programa Que se llama CASAPI Es el programa que te permite analizar Y reducir los datos de ALMA O sea reducir y analizar Cuando uno los reduce Eso es un análisis Los pone y los hace calibrables Que tengan información científica Los datos se achican Nótese que los datos de ALMA Tú no los puedes analizar Y reducir en un laptop Esto es para visualizarlo Esto es algo que no se ha mostrado nunca Que es cómo se ven los datos de ALMA Ahí los tienen Pero es todo un proceso Para llegar a esta imagen El análisis se hacen en lo que llaman clúster Que son procesadores puestos en paralelo ¿Y ese clúster dónde está? Está acá, abajo Ahí lo podemos ver Vamos a conocer el clúster Vamos a agarrar a alguno de los muchachos A ver si nos pueden ayudar ¿Querías aparecer en Youtube? ¿Querías? ¿Querías aparecer en Youtube? ¿Querías aparecer en Youtube? ¿Querías aparecer en Youtube? ¿Querías aparecer en Youtube? Ah, ¿por qué? ¿Alejandro lo que llegué? Ah, ¿Alejandro? ¿Sí? ¿Cómo van a estar? ¿Me vuelvo a echar clúster de casa Para un canal de Youtube? Hola, ¿Alejandro? Hola, ¿Alejandro? Hola, ¿Alejandro? ¿Cómo estáis? ¿Esto es lo que está detrás del trabajo astronómico que no se ve? Ah, el Behind the Sims Por fin, alguien nos pesta a los unpa-lumpas ¿Y qué es lo que...? ¿Alejandro? 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 Al freezer, en realidad, como le llamamos ¿De aquí? Esto en realidad es un sistema de seguridad de gas en caso de incendio Seguridad, porque están todos los datos, es súper importante Tenemos, en términos de seguridad, tenemos tres copias de los datos Todos estos son los servidores de Haití Como pueden ver, tienen el aire acondicionado bien fuerte Paso, paso ¿Son computadores? Este es nuestro freezer, acá tenemos nuestro rack con servidores Y bueno, acá tenemos los sistemas que son de almacenamiento de datos del observatorio Que llegan desde San Pedro, llegan a parar acá Y de acá se distribuyen hacia los centros regionales Se fijan que son distintas, son más delgados Y son, hay por lo menos 40 máquinas acá que se ocupan para eso Un saludo para mi mami ¿Y cuánto vale todo esto? Bueno, a ver, un head vale como, creo que son 17.000 dólares, una cosa así Y las expansiones valen como 7.000 dólares Y le voy agregando, porque son discos duros y son cosas que están todos los días funcionando a cada rato Están siempre prendidos, de hecho, tenemos unas máquinas que tienen un uptime de más de un año Así que ya están prendidos, no se apagan nunca A los que les guste la computación y trabajar en astronomía, ven que es demasiado importante Muchas gracias Y después de una grabación, cafetería especial día Un buen café Ya, aquí vine a hacer lo que uno tiene que hacer los días Después de un largo día de trabajo, que es tomar cerveza Y me encontré con algunas personas que escuchan el podcast Saluden ¡Hola! ¿Quién escucha el podcast? ¡Acá! ¡Chau!